Naciste con doble cara A veces estás de genio y a veces eres amable Reír es lo más bonito y a ti te cuesta trabajo Todo lo miras corriente, todo lo miras tan bajo Recuerda que el que anda arriba también puede andar abajo No más no puedo entenderte Eres como una amenaza Te muestras tan frío conmigo y a veces como una brasa Eres candil de la calle y oscuridad de tu casa Primero paras la trompa y luego quieres tu... Falso hijo Te gusta ser con la gente, a veces indispensable Pero conmigo eres otro, eres rival implacable Y cuando menos lo espero, te muestras inseparable Jamás puedo darte gusto Ya no sé qué hacer contigo Aquí sigamos de frente, palabra que no te obligo Dime si quieres largarte o piensas seguir conmigo No más no puedo entenderte Eres como una amenaza Eres como una amenaza